de la Unión Obrera Metalúrgica, aquí en la seccional Rosario. Y como les venía contando, hay medidas de fuerza porque no lograron ponerse de acuerdo. Doctor, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, María Arminia. Buen día para todos y todas. ¿Dónde están transcurriendo, a partir de las 10, la medida de fuerza? Pero, digamos, ¿qué es el punto de no acuerdo? Bueno, fundamentalmente en el reconocimiento de parte de las cámaras patronales a la reivindicación solarial que se está pidiendo desde la Unión Obrera Metalúrgica, que creo yo no hace falta explicar demasiado la necesidad de los trabajadores de tener una recomposición del salario con la inversión que había y el día. Así que, bueno, lamentablemente estamos teniendo una postura totalmente intransigente de parte de las patronales donde no hay un reconocimiento a lo que es el público auditorio. En situación que es la inflación y en medio de una situación paritaria ni siquiera se han sentado a negociar desde este punto de vista. Ajá. Y entonces, ¿ni siquiera se sentaron a negociar? ¿Y cuál es el pedido que ustedes hacen? En realidad hubo dos o tres reuniones previas. Yo no soy miembro paritario, pero hablo por lo que los directivos me han trasladado, donde la mayoría de las cámaras no ha llevado ninguna propuesta a la postura de entidad sindical. Y reitero, no es en absoluto desparallada, simplemente es una recomposición de la inflación que está sintiendo el país, que vuelvo a repetir, es el público en nuestro conocimiento. Obvio, a los trabajadores metalúrgicos el dinero no le cansa ni para llegar a fin de mes. Es una situación que es grave porque estamos hablando de trabajadores. Entonces, estamos atravesando una situación donde tenemos trabajadores casi por debajo de la línea de pobreza trabajando. Entonces, creemos que eso hay que revertirlo porque a su vez las rentabilidades de las industrias ya estamos en un momento donde la actividad está creciendo. O sea, no estamos hablando de una situación donde estamos en el frente a cierre de fábricas, etcétera, etcétera. Sino que es todo lo contrario. Estamos en una situación donde la ocupación de la capacidad instalada está casi en índices récord. Y ni siquiera tienen la cuestión moral, diría yo, de reconocer a quienes lo han llevado esa ocupación de la capacidad instalada hasta ahí. Pablo, la medida de fuerza incluye 24 y 72 horas o cómo es, recordanos, por favor. Es un plan de lucha donde hoy se inicia a partir de las 10 de la mañana por 24 horas. Continúa durante las semanas jueves y viernes y la semana que viene 72 horas. La verdad que la cultura, y esto lo digo, se quedó orgulloso de mis representados. Es digno de valorar. Se sabe que en el ámbito privado se pierde mucho. Esto se lo declaramos a los trabajadores, porque a mí en particular, como abogado, me hace un montón de preguntas. En el ámbito privado, cuando uno lleva adelante la medida de fuerza, pierde el día que lleva adelante la medida, pierde los premios también, como el presentismo, etcétera. Pero se sabe que no queda otra. Y la verdad que quiero valorar, y déjame decirlo, María, la dignidad, porque tanto la actividad gremial como los trabajadores, están llevando esta medida, yo tengo mensajes que realmente son emocionantes, sabiendo que no les alcanza estar simplemente trabajando todo el mes y perdiendo aún los días de paro, quieren llevar adelante esta medida, porque los trabajadores están cansados de esta situación. Y lo único que piden es una paga justa a su trabajo. Gracias, Pablo. Abrazo grande. Por favor, a vos, María Arminia. Pablo Serra es el asesor legal de la Unión Obrera Metalúrgica. Gracias.